Bueno, mi nombre es Cris Maguna, soy del departamento de Maldonado, tengo 19 años y hago canto más o menos desde los 8 años y bueno, es lo que más me gusta hacer. Estoy haciendo comedia musical acá en Montevideo y nada, aspiro a más, es lo que más me gusta hacer y bueno, me gusta mucho cantar y espero que pueda lograr hacer algo bueno con ello. Yo arranqué cantando, imitando a una cantante muy conocida, Shakira, y me re gustaba como cantaba ella en realidad pero no era lo que yo quería hacer, cantar igual a ella. Me anoté a clases de canto en Maldonado, que fue ahí donde arranqué a cantar y me hicieron como descubrirme a mí misma, que cantar igual a alguien no es lo correcto, en realidad hay que cantar por uno mismo. Leí que en realidad hay varias posibilidades y me gustaría porque ya como te digo, me gusta cantar y aspiro a más y creo que es una buena oportunidad. Bueno, voy a cantar la canción Sweet Child on Mine de Guns N' Roses y bueno, espero que me voten. Sweet Child on Mine de Guns N' Roses y bueno, no es lo que más me gustaba, no es lo que más me gustaba. Sweet Child on Mine de Guns N' Roses y bueno, no es lo que más me gustaba. CC por Antarctica Films Argentina